Rafael Alejandro Rivero Aburto, candidato a regidor por Otón Pompeyo Blanco por el partido Movimiento Ciudadano, no podrá ser candidato, ya que no pudo comprobar 313 mil 855 pesos de Recursos Públicos cuando fue director de Relaciones Públicas en el trienio de Eduardo Espinoza Bushaki. El abogado Raimundo Tamac dice que está ejerciendo su derecho como ciudadano quintanarroense para denunciar estos actos ilícitos, ya que ingresó un recurso a la Contraloría Municipal para la resolución del proceso administrativo. Expresó que dicho expediente ya fue firmado por Ewantun y espera que se envíe una copia a la Secretaría de la Contraloría del Estado para incluir al candidato Rivero en la lista de los funcionarios inhabilitados. Rivero Aburto, quien contendió a la presidencia municipal de Chetumal, ya había sido anteriormente señalado por malos manejos.